Delegados del gobierno peruano y del comando del movimiento revolucionario Tupac Amaru, que ocupa la residencia diplomática del Japón en Limba, debatieron temas sustanciales y de índole humanitaria durante una nueva reunión conjunta tendiente a solucionar en forma pacífica la crisis de los rehenes. El anuncio fue leído en inglés y en castellano. El representante del Vaticano y las deliberaciones, Monseñor Juan Luis Cipriani, al concluir la séptima cita de una ronda de conversaciones preliminares iniciadas el 11 de febrero pasado, indicó que se ha podido apreciar la buena voluntad de las partes por encontrar una solución pacífica a la toma de la embajada, donde los insurgentes están atrincherados desde hace 72 días, junto a 72 rehenes. En las conversaciones que se reanudarán el lunes 3 de marzo, los guerrilleros reiteraron una de las demandas para liberar a sus cautivos, mejorar las condiciones inhumanas de reclusión que padecen sus camaradas en las cárceles del Perú.